Bueno, buenos días. Gracias por venir a acompañarnos. Ustedes saben que el ALSEC es la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Nosotras trabajamos en la prevención y detección precoz del cáncer. Bueno, en esta oportunidad estamos aquí reunidas para comentarles que a raíz de los costos que estamos teniendo en nuestra institución hemos decidido, una idea que ha surgido y esperemos que sea factible, conseguir un mamógrafo para nuestro hospital. Nosotros sabemos que aquí en nuestra ciudad tenemos dos clínicas que poseen mamógrafos y con las cuales estamos nosotras trabajando y a quienes agradecemos enormemente porque siempre han estado a disposición del ALSEC. Pero tenemos que buscar otras alternativas para la gente que no tiene obra social y para la cual nosotras estamos trabajando. Por esa razón hemos organizado una caminata para hacer un abrazo simbólico al hospital, hacer una gran movida en nuestra ciudad para ver si el objetivo que nos estamos proponiendo lo logramos. Voy a pedirle aquí a mis compañeras que me ayuden a poder divulgar esto que estamos ideando. Sí, en realidad es una idea nueva, esta caminata no apunta ni a recaudar fondos porque ni sabemos el costo que puede tener un mamógrafo, pero bueno, queremos empezar a movernos y esa es la idea, hacer un abrazo a nuestro hospital y concientizar a todo el mundo porque no solamente el que tiene y el que no tiene obra social, sino todo tendrían que ser, si 3.000 mujeres hay en Rufino, 3.000 mamografías por año deberían hacerse, ¿no es cierto? Que es a eso a lo que apuntamos la gente del ALSEC. Y bueno, no tienen la finalidad de recaudar fondos, pero sí de concientizar y ver de qué podemos hacer, así como la gente de las... Por supuesto que las clínicas privadas, aparte de dar medicina, tienen su parte comercial y tienen que cubrir los gastos de personal y los insumos y demás, y bueno, entonces sería dotar al hospital que una vez tuvo un mamógrafo y por distintas circunstancias se llevó a Venado Tuerto y nunca más volvió. Entonces esa es nuestra apuesta principal. ¿Qué día sería la caminata? Bueno, la caminata la realizaríamos con el apoyo de todos, por eso convocamos a los medios de comunicación que siempre nos apoyan, siempre nos están acompañando para divulgar todos los eventos, todas las actividades que realizamos. La realizaríamos el domingo 12 de noviembre y partiríamos de la Plaza Sarmiento a partir de las 18 horas y rumbo al Hospital Zamco. Ahí realizaríamos primero un minuto de silencio recordando a todas las personas que han fallecido a raíz de esta enfermedad y luego haríamos un abrazo simbólico, un abrazo solidario y todos juntos, abrazados, entonaríamos la canción Esperanza. Que se puede, que todos juntos podemos y tenemos que luchar con el apoyo de todas las instituciones, de toda la comunidad de Rufino que siempre dijo sí cada vez que el ALCE hizo un llamado solidario, siempre nos acompañó. Con esto no significa de que ya vamos a conseguir el mamógrafo, sabemos que es difícil, que tiene sus costos, pero tenemos que dar un paso. El primer paso lo queremos dar con el apoyo de toda la comunidad y de esta manera. Así que los esperamos. Les pedimos a todos, por favor, a ustedes que nos ayuden a hacer la gran convocatoria, porque queremos hacer una gran movida en nuestro pueblo. Así que, por favor, el domingo 12 de noviembre, a partir de las 18 horas, hay gente que ya nos ha dicho algunas instituciones que van a ir con su bandera o con su pancarta. Así que les pedimos a ustedes que nos ayuden a transmitir esta gran convocatoria. Les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado, como siempre, como siempre que están a nuestra disposición. ¿Hay, aparte de esta caminata, alguna otra campaña o algo por el estilo en estos meses? No, mira, en este mes que tenemos el mes del cáncer de mama, bueno, hemos hecho algunas mamografías, la que nos ha alcanzado. Ustedes saben que otros años ha venido el mamógrafo móvil. El de Abom. El de Abom, lamentablemente este año no ha podido venir. No sabemos si va a venir en otros años siguientes. Creemos que no, porque realmente ellos lo mandan a pueblos donde no hay mamógrafos. En el caso nuestro de Rufino, hay mamógrafos, son particulares, pero hay mamógrafos. Así que, bueno. Sí, nosotros tenemos el problema que estamos haciendo por mes una actividad, por mes para recaudar fondos. Este mes hicimos una noche de mujeres, el mes pasado hicimos el desfile, pero no nos alcanza para cubrir los gastos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, comenzamos a pensar otras posibilidades y, bueno, surgió esto de que si hubiera un mamógrafo en el hospital nos saldría más barato, porque todo lo que nosotros hacemos a la gente que no tiene obra social tiene su costo. Por más que las instituciones colaboren con nosotros, tenemos que pagar los estudios que hacemos. Entonces, bueno, una de las posibilidades es esta, mientras tanto se van pensando algunas alternativas y vamos a ir trabajando, pero sabemos que si seguimos pagando, vamos a llegar a un momento que no vamos a poder hacerlo. Incluso es más, el hospital también nos manda pacientes a nosotras que necesitan mamografía. Entonces, realmente, cada vez... ¿De eso no tendría que directamente mandarlo a un lado tuerto? Sí, pero por ahí ya... A veces más, con de traslado... Sí, claro. Estamos lejos de todo acá, estamos a 100 kilómetros. Realmente se nos hace cada vez más difícil la subsistencia, pero reitero, agradecemos a toda la comunidad que siempre nos está apoyando en nuestra función. Tenemos que agradecer también, como siempre en esta oportunidad, el Intendente Municipal dijo que no habría ningún inconveniente en cortar las calles, porque como ustedes saben, ese día la Escuela 669 organiza la fiesta de la tradición, que cumple 25 años. Y bueno, así que nosotros que pensábamos hacerlo por calle Avenida Cobo, vamos a ver si tomamos Yrigoyen, y el Intendente dijo que eligiéramos nosotros la calle, que si teníamos que tomar otro rumbo, podíamos empezar por Cobo y después desviar hacia Yrigoyen, que estaba con el personal disponible para la institución. Así que vamos a ver, pero nos concentramos en Plaza Sarmiento y después veremos. De todas maneras, hacemos esta convocatoria a través de los medios de comunicación, pero personalmente, cada una de las que integramos la comisión y las colaboradoras, vamos a ir a llevarle la invitación a todas las instituciones de Rufino. Para comprometernos, para recordar, a todas las instituciones de Rufino, a todos, a todos. Y además, bueno, aprovechamos para decirles que vamos a estar en la Expo Rufino con un stand de LALSEC, vamos a estar colaborando también. No sé si nos quieren preguntar alguna otra cosa, pero creo que fue suficientemente clara la convocatoria y desde ya super agradecido. Lo que más necesitamos es que ustedes los difundan, todos los días que llegan a mucha gente, que lo difundan, que vaya la gente común, que vayan todos a caminar hacia el hospital. Que eso, ¿se acuerdan ustedes cuando se hicieron las convocatorias por la ruta? Que como fue mucha gente, tuvo mucha repercusión. Mucha repercusión, es lo que nosotros queremos, que vaya mucha gente, porque realmente está de por medio la salud. Es la salud. Es la salud. Uno considera que un mamógrafo es como un termómetro en la casa, es indispensable. Y un mamógrafo en la ciudad, para la gente que no tiene obra social, para nuestro hospital, yo creo que es más que necesario. Y para pueblos... Sí, aquí viene mucha gente de los pueblos. Sí, también, también, seguro. Sí, sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido acompañándonos. Si queda alguna pregunta pendiente... Pregunten todo lo que quieran. Estamos a su disposición. Muy agradecidos de que nos hayan acompañado, que se hayan acercado hasta la institución. Estamos a su disposición. Muy agradecidos de que nos hayan acercado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!